No temas a las brujas El reloj de flores que te están mirando Ya no llueve y el agua en el suelo Devuelve a la luna su luz Si quieres ir con ellas Háblale al vegetal más próximo Y su voz es oirás alrededor Y así sabrás que están contigo ¡Suscríbete al canal! No temas a las brujas del reloj De flores que te están mirando Si sus voces oyes alrededor Es que por fin están contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!